Placer inmenso, placer inmenso de estar en esta tarde maravillosa Nuevo Musical Día se viste negada en tener a Guanaco Sólido totalmente en vivo con el pulmón salvadoreño Delictándole con grandes melodías hechas en casa en El Salvador Gracias al hombre corralero, Chuchini Muchísimas gracias maestro, muchísimas gracias, así que muy contentos Algo de tremendo éxito de Guanaco Sólido internacionalmente Y acá en El Salvador y toda Centroamérica Muchísimas gracias por apoyar nuestra música, a la gente salvadoreña Que cada día solicita nuestra música Y por eso Guanaco Sólido siempre pa'lante, pa'lante sin mirar atrás Y señor cumbia vallenata que dice así Pa' la linda señorita que no me quiere dar ese lindar Nubia, como te quiero, Nubia Muchas gracias a toda la gente por solicitar nuestra música Buenas noches, vamos en vivo 2280-0709 en nuestro teléfono ¡Buenos amores, Guanaco! ¡Llegó la cumbia, Guanaco! ¡Llegó la cumbia, Guanaco! ¡Llegó la cumbia, Guanaco! Que me gusta, que me gusta Rubia tiene un lugar Que me gusta, que me gusta Y no me lo quiere la rubia, se es mala Porque dice que mi cara es muy valuda Y no me lo quiere la rubia, se es mala Porque dice que mi cara es muy valuda Novia, novia, novia Novia, la melunar Novia, novia, novia Novia, la melunar Y así como goza Edison Bonita y Pincenecos Colombia José Val Salvador Poconaco Sol y Tambigo ¡Llegó la cumbia, Guanaco! ¡Oye muchachos! Como dice Culinay, José Dima Culinay ¡Cin, cin, cin! ¡Ahí viene con Culinay! ¡Desalcador con la colombia! Nubia con su lunar Es lo que me está matando Nubia con su lunar Es lo que me está matando Pero ya que me roma Cumbia que es mala Me lo muestra Y no me deja acariciar Pero ya que me roma Cumbia que es mala Me lo muestra Y no me deja acariciar Nubia, 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 nubia Nubia, la melunar Nubia, nubia, nubia Nubia, la melunar Y esa guitarra La guitarra La guitarra tropical Cevita Chivita 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 Gracias.